Hola, 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 bienvenidos una vez más a nuestro canal Bueno, para hoy vamos a tener este hermoso modelo Nuestro primer modelo con candongas, argollas o bueno, arracadas Como los llaman en sus países Me gustaría saber que me dejaran en el comentario Como les dicen a estos modelos de Maretes o pendientes, si? Miren, estos modelos de aritos Como les dicen en sus países, déjenme ahí sus comentarios Y bueno, prepárense para este tutorial Ya saben que es muy importante dejar sus likes si les gusta Compartirlo y bueno, mirar el video en su totalidad Si es posible, perdón Que es muy importante para que así me puedas apoyar Y tengamos muchos más modelos Espero que disfruten de este diseño Vamos a comenzar con el paso a paso Bueno, colegas, para quienes estuvieron pendientes Ya saben que tienen que tener listo más o menos una argollita Esto es opcional, las mostacillas Le vamos a poner nuestras sillas en nuestro caso Si quieren ponerle murano le pueden colocar otra cuestión Y bueno, son más o menos 15 para nuestro modelo De 3 centímetros Para que tengan en cuenta En acero inoxidable Y vamos a usar este hilo nylon de 1 milímetro Que es el número 4 para Colombia Pero es aproximadamente 1 milímetro de grosor el hilo Y vamos a usar este ganchillo de 1.25 Si no tienen el hilo, pues pueden usar otro hilo que tengan disponible Que sea delgado preferiblemente Vamos a comenzar con el paso a paso Bueno, colegas, vamos a empezar de forma sencilla Como siempre, tenemos que explicar todo el tiempo Porque a veces hay personas que recién llegan al canal O miran el primero este video Y bueno, no saben cómo empezar Vamos a engancharnos como le mostramos aquí Y vamos a comenzar con puntos bajos Miren, muy sencillo Entramos por el aro Y hacemos punto bajo Entramos por el aro Y hacemos punto bajo Y vamos a continuar de esta forma Haciendo puntos bajos Hasta completar 45 puntos bajos Vamos a hacer múltiplos de 3 Ok Muy fácil Ya regresamos Bueno, colegas Aquí ya hice mis 45 puntos bajos Vamos a hacer una cadenita para regresarnos Para girar nuestro tejido Y vamos otra vez nuevamente Hacer los mismos 45 puntos en cada punto Empezando con el primero aquí Muy fácil Qué pena con los babies Que están allá de los vecinos Un punto bajo Un punto bajo en el siguiente punto Muy sencillo Un punto bajo en el siguiente punto Y perdón Pues aquí hice 2 Pasamos al siguiente punto Pasamos al siguiente punto Y vamos a continuar de esta forma Miren Haciendo un punto en cada punto Anterior Vamos a entrar al siguiente punto Aquí lo tengo 5 puntos Ok Muy sencilla esta vuelta Muy sencillo el tejido Ya regresamos con La siguiente vuelta Bueno, bueno Mis colegas Aquí ya terminamos toda la vuelta Miren como se ve Nuestro tejido Está bien ajustadito Porque no estamos haciendo bastantes puntos Entonces vamos a seguir La siguiente vuelta Que es muy sencilla también Vamos a hacer Una cadenita Giramos nuestro tejido Ahora si vamos a trabajar Solo con una sola hebra Si La hebra de atrás Si Para que tengan en cuenta Yo no voy a hacer La hebra de adelante Simplemente vamos a Engancharnos En una sola hebra Miren Yo sé que alcanzan a ver Ahí Si quieren Vamos a hacer Un poquito más de zoom A ver si le ponemos Ahí Un poquito más de zoom Y hago Mi punto bajo Si En una hebra Pasamos a la siguiente hebra Que tenemos aquí al lado Si Bueno Miren Ahí está Tenemos que el hilo es muy claro Entonces nos alcanza a ver muy bien Punto bajo Pasamos a la siguiente hebra De atrás Si Y hacemos Punto bajo Y vamos a continuar De esta forma Si Si Solo por la hebra de atrás De nuestro tejido En esta parte En toda la vuelta Y ya regresamos Si Vean Nos va a quedar Más o menos ahí Se alcanza a ver Está quedando la hebra De adelante Ok Bueno Ya regresamos Bueno Colegas Miren Ya terminamos la vuelta Miren como nos quedó La hebrita ahí arriba Esta es la parte frontal La parte derecha Vamos a hacer La última parte Y pues Es la parte Donde vamos a colocar Las mostacillas Y nos Pasamos a la parte de atrás Porque pues Así nos va a quedar Mucho mejor Y las mostacillas Pues quedarán al frente Esta es la parte trasera Entonces aquí vamos a empezar Con nuestra primera mostacilla Si Simplemente la traemos Bueno Ahí que La ubicamos Al frente Y vamos A ingresar Al primer punto Si Normal De esta forma Si Y miren Así lo traemos Si Nos enganchamos Con punto bajo Muy fácil Ahora vamos a pasar Un punto Bajo Un segundo punto bajo Que tengamos aquí Y en el tercero Si Traemos La siguiente mostacilla Si Aquí en este siguiente punto Ingresamos nuestro ganchillo Si De esta forma Y ponemos nuestra siguiente mostacilla Miren como nos va quedando Si Muy fácil Nuevamente Pasamos Un punto Siguiente Segundo punto Y en el siguiente punto Traemos nuestra siguiente mostacilla Listo Y pasamos Al siguiente punto De esta forma Si Y hacemos nuestro punto bajo Y vamos a continuar así Si Hasta completar Todos nuestros puntos Si Muy sencillo Ok Ya regresamos Bueno colegas Aquí ya He finalizado Toda mi vuelta Miren ahí están Todas mis mostacillas Al final pues Si les queda un poquito Un puntico extra Pues simplemente Lo separan Y no hay problema Voy aquí A finalizar Por aquí Al lado Simplemente Con un punto deslizado Si Si buscan un puntico Por aquí Simplemente se ingresan Y hacen un puntico deslizado Enganchan con una cadenita Si Perdón Y sueltan Nada más el hilo Y lo ocultan Si Y ahorita pues vamos a ver El resultado final De nuestro modelo Este hilo Que sobra Lo ocultan Y ya Regresamos Bueno colegas Ahí está el resultado final De nuestro modelo Déjame tu comentario Que te parecieron Dime Como se llaman En cada uno de sus países Es muy importante Y bueno Ya sabes Dejan Su like Dejan su comentario Y bueno Estarán participando Para el próximo año De sorteos Muy interesantes Y bueno Sus pedidos Que ya pueden ser personalizados Las personas que más comenten Comparten Y miren más completo el video A esas personas Las vamos a tener en cuenta Así que Bueno Ánimo Que tú también puedes participar Nos vemos en la próxima oportunidad Los dejo con más Modelos Así de estos En las pantallas finales Ahí están No se los pierdan Chao Chao